¿Demoralizaron lamentablemente al equipo? Sí, lo que pasa es que ya hablamos de lo que no jugaron, más de eso, para ir hacia abajo, porque la verdad que partieron así, estuvo muy peligrosamente en la cancha, enchar todos los tazos. Nosotros estamos, aparte de que tenemos mala suerte, tampoco podemos no calar, porque las posibilidades las tenemos, tenemos cabezazos, pero no, hay posibilidades. Y bueno, cuando estás contra eso, hay que seguir trabajando y qué vas a decir, hay que levantar la moral, encima creo que nos termina en matar el gol en contra, porque lo teníamos ahí como para empatarlo, que se veía que por ahí se podía venir el empate, pero luego ya es como que bajaron los brazos todos de la parte anímica, y bueno, con los minutos era tratar de ver si podíamos descontar, porque quedaba tiempo, pero las tuvimos, bueno, yo estoy tranquilo porque sé que el equipo lo tiene, estaría preocupado si no jugamos, no generamos una situación de gol, pero creo que generamos alguna situación de gol, pelota parada, y bueno, hay que, es un mal momento y hay que tratar de levantarle la moral, porque la verdad que he perdido un partido seguido, también a uno a uno le cuesta, le cuesta remontarlo, pero bueno, hoy lo vamos a traer. Claro, lo que se viene, Marcelo, dos partidos de local, primero con Intuzango, después con Chupanqui, y la posibilidad para que el equipo se recauce de vuelta en este campeonato, no con dos partidos de local. La verdad que, te digo, en los planes nuestros, ni en los planes de los jugadores, tampoco estamos perdidos, yo creo que, que bueno, que se dio así, ahora hay que tratar de, primero, Staito y Sangó, y hay que tratar de volver a hacer un casa y de ganar, tenemos que empezar a ganar de local, para que ellos también levanten la moral, porque esta semana va a ser la partida de la parte anímica. ¿Pósimo cero? Vamos.